Josefa Reyes, de 54 años de edad y habitante del anexo La Villa en el municipio de Tipitapa, es una de las primeras personas con enfermedades crónicas a la que se le aplicó la vacuna voluntaria Sputnik V contra el COVID-19, esto en el Hospital Antonio Lenín Fonseca. Su segunda dosis se le aplicará en 21 días, es decir, el 23 de marzo. Hace seis años, a Josefa le detectaron infección renal y tiene dos años realizándose hemodiálisis. Ante la pandemia, siempre redobló sus medidas para prevenir el COVID-19, pues los enfermos crónicos son considerados más vulnerables ante el virus. Me siento orgullosa, me siento alegre porque fui una de las primeras que me puse la vacuna del COVID-19. Hicieron el esfuerzo de traer esa vacuna aquí a Nicaragua para proteger las personas crónicas, las personas que están en el proceso de cáncer, las personas que tienen cardiopatía y las personas que somos de hemodiálisis. Indicó que el proceso de la aplicación voluntaria de la vacuna contra el COVID-19 es sencillo. El requisito que los pidieron fue de que la cédula, número de teléfono y firmar un papel donde nosotros estábamos firmando voluntariamente porque la vacuna no es exigida. Ahora Josefa y su familia, especialmente sus hijos, como Suyen Hernández, viven más tranquilos, sin la preocupación del riesgo de contraer el virus. Y me siento agradecida porque ella fue una de las favorecidas, que ella salió para que le pusieran la vacuna primeramente en Leni Foncesca y gracias al Señor pues yo me siento alegre. Josefa aseguró que a pesar que le aplicaron la vacuna, ella mantiene las medidas higiénico-sanitarias para prevenir el COVID, algo que recomienda a todas las personas mantenerlas. Celia Méndez Romero, TV Noticias.